Los dos campus con los que cuenta la Universidad Dunera volvieron hoy a abrir sus aulas, pero con características especiales. Los universitarios tuneros regresamos a nuestras aulas desde ayer 31 de agosto, pero lo hicimos primeramente desde la residencia estudiantil, que nuestros estudiantes comenzaron a arribar teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias, el lavado de manos en las puertas, el paso podálico, también cuando llegaron a la beca, el uso permanente del nasobuco en todas las áreas de la universidad, tanto comedores, pasillos, en la plaza media, en la plaza de acá de la universidad del campus Capito Tey, en todas las áreas de la universidad el uso del nasobuco es obligatorio, así como la desinfección de las manos al entrar a la institución y los comedores, donde van a ocurrir a concurrir comensales. Ya desde bien temprano hoy, a partir de las 6 y 30 de la mañana, los estudiantes arribaron a sus aulas y allí se les explicó por todo el colectivo del año académico cómo va a ser el proceso de culminación de estudios para concluir el semestre que dejamos pendiente en marzo, a raíz de la COVID-19, pero ya todos los estudiantes están esclarecidos, también tienen claro cómo va a ser la distribución docente en la universidad. Aunque fuera de la fecha acostumbrada, este sábado 5 de septiembre en el Teatro del Campus Pepito Tey, se efectuará la estimulación a estudiantes de la FEU. Tendrá este año como característica esencial el reconocimiento de estudiantes que se han destacado durante su trayectoria y los estudiantes más integrales en cada uno de los rubros antes mencionados. Esta graduación, para poder cumplir con todas las medidas orientadas a nivel de país, los estudiantes van a estar ubicados de manera intermedia en el teatro con el uso del nasobuco. Sus familiares, solamente puede venir un familiar acompañándolo al acto para poder cumplir con el distanciamiento social que hoy nos está llamando Salud Pública para evitar los posibles contagios con el COVID-19. Orlando Cruz, LTV Noticias.